Hey, hola, ¿qué tal? Aquí está uno de los artistas más importantes del género de la música urbana en Colombia. Señoras y señores, Diverso. Probando, probando. Diverso. Traqueame el play pa' las callejeras. Después del entuque busco una soltera. Que le migue la noche entera y a la hora del perreo. Dale, mami, míguele. Contra el piso, míguele. Rompe el hielo y míguele, 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 míguele. Que se sienta, dale, míguele. Contra el piso, míguele. Rompe el hielo y míguele, 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 míguele. Dale, mami, míguele. Contra el piso, míguele. Rompe el hielo y míguele, 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 míguele. Que se sienta, dale, míguele. Contra el piso, míguele. Rompe el hielo y míguele, 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 míguele. Gordita, déjame tocarte, que voy a enseñarte. No te preocupes mami, yo tengo el arte Voy a acariciarte y en la esquina darte Voy a contratarte hasta que te jarte Vengo salvaje, yo tengo volvaje, sienta rastrillaje, raje Baje, pa' que sienta mami el rastrillaje Baje, sin mente voltea ese visaje Baje, ese peluche lo tengo en aguaje Baje, lo quieres con o sin lenguaje Traqueame el play pa' las callejeras Después del entuque busco a una soltera Que le migué la noche entera Y es la hora del perreo Dale, mami, miguéle Contra el piso, miguéle Rompa el hielo y miguéle Que se sienta, dale, miguéle Contra el piso, miguéle Migo, miguéle Dale, mami, miguéle Contra el piso, miguéle Rompa el hielo y miguéle Que se sienta, dale, miguéle Contra el piso, miguéle Dice que le vele pero quiere que la pele Que la sube a la mesa apunta A peña y control a la zona En tu queda las flechas Le migo la mola por poca Chupa una posata en mellona Mígame leona, perdí la neurona por esa culona a mitad De hecho la mitad, silicona, platra, buna Míguele, 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 míguele Tracéame el play pa' las callejeras Después del entuque buscó una soltera Que le migue la noche entera Ya es la hora del perreo Da, 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 dale mami, míguele Contra el piso, míguele Rompe el hielo y míguele, 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 míguele Que se sienta, dale, míguele Contra el piso, míguele Rompe el hielo y míguele, 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 míguele Dale mami, míguele Contra el piso, míguele Rompe el hielo y míguele, 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 míguele Que se sienta, dale, míguele Contra el piso, míguele Rompe el hielo y míguele, 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 míguele Stop Pa' que usted sea como yo, le falta un palacio Tú estás en la tierra, yo estoy en el espacio Ey, yo estoy en el espacio Di, di Yo soy divers Diverso Diverso